para hacer tortillas el de plástico cuesta 17 dólares y con esto más caro con esto pones ahí la masa no no mira pones ahí la cabeza y mirad esto sobre cuestan 4 dólares y hay 1 2 3 4 5 6 10 unidades 10 si sabemos leer ahí ponen 10 buenas seres extraños donde estamos mi vida hoy estamos en homestead que está muy cerquita de lo que es miami bueno muy cerquita una hora más o menos y hemos venido a un típico supermercado mexicano mexican market y con market exacto y vamos a entrar para ver qué es lo que podemos encontrar y también a preguntar a la gente pues un poquito su rutina de por qué vienen que suelen comprar aquí no me estás engañando aquí hemos venido a comprar los ingredientes para cocinar nuestra cochinita vivir aparte aparte esa es una de las razones y por cierto quiero que le deis un buen like a este vídeo porque estamos en medio de la lluvia haciendo la intro y hemos conocido con una lluvia que casi morimos es que en homestead hay una alta población de mexicanos y lo hemos notado nada más llegar a la ciudad porque nada más entramos hemos visto un montón de tiendas de tacos hemos visto tiendas que van a aparcar que van a aparcar aquí hemos visto tiendas de tacos tiendas de que eran más tipo tortitas tortitas sí como eran los tacos y tacos y gorditas gorditas y demás bueno de todo de todo hay muchísimo comercio enfocado pues al público mexicano así que vamos a ir a descubrir algo aquí en miami típico mexicano wow 6 extraños bueno mirad la cantidad de chile que hay entre ellos en chile chile pasilla chile ancho también guau y chile pasilla que se usa para el mole increíble bueno chicos estoy muy muy contento aquí hay de todo absolutamente de todo este es el paraíso mirad esto es el paraíso de los mexicanos aquí en eeuu y roberto dinos que vamos a comprar hoy que hemos venido a comprar venimos a comprar la cebolla morada naranjas y tortillas porque vamos a preparar una buena cochinita pili hoy vamos a empezar la preparación si vamos a poner a marinar la carne porque como es el proceso un poco porque hoy vamos a hacer una parte y ya mañana es cuando podemos marinar la carne básicamente y ya mañana la preparamos con toda la cebolla se cocina la carne de cerdo pues vamos a ver que nos encontramos por aquí bueno aquí también encontramos los jarritos guau de todos los sabores de lima de mandarina y el precio de un litro y medio aquí es un dólar con 69 centavos y hay de todo guau y hay de todos todos increíble bueno y si estáis en eeuu si queréis hacer una buena tortilla aquí tenemos la maseca la masa y cuesta 2 dólares 29 dos kilos dos kilos wow yo tengo mi casa tienes con eso se echa agua y sal agua y sal y se hace la masa con eso ya hacen las tortillas o sopes aquí contento estoy de estar aquí me siento como en casa y tenemos corona y modelo si mirada y acá y mira esta corona estás enorme estás de un litro casi un litro no sí 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 que lo es wow increíble también hay chocolate abuelita aquí y chocolate y barra ahí está bueno ya que el chocolate abuelita es 4 99 las que son en tablita acá está y el abuelita instantáneo que es este cuesta 2 99 dólares sabes que he hecho de menos que he hecho de menos el café de olla y mira el café de olla pero 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 bueno para salvar un poquito las distancias podría ser hoy una suscriptora me ha pasado me ha etiquetado en una foto con un café de olla y el barro pero no y ponía para que inicien bien el día o no bueno y también quería enseñaros porque hay piñatas piñatas acá y acá colgadas del techo ahora os las enseño hoy son muy bonitas de por cierto bueno decorando y hemos pedido que bajen la música y amablemente la verdad que local nos ha bajado la música para que sólo podamos grabar todo pero aquí pues entras con música y es así no sé el ambiente que te envuelve es maravilloso y en la dieta básica de un buen mexicano no puede faltar ni el maíz ni el frijol y aquí tenemos frijol negro y aquí del otro y cuesta como un bote de medio kilo unos 439 damos un dólar 29 y un dólar 99 así que bueno chicos ya lo sabéis vamos chicos tenemos atole tenemos atole de maicena 49 centavos y me comenta roberto que es lo que os dan de niños y bueno también hay agua como el agua de jamaica son polvitos para mezclar o sea no es la propia flor de jamaica pero venid para acá también hay de horchata guau o sea que para cuando tienes así un antojito acá puedes venir y tomártelo y comprarlo y ya en casa te lo preparas bueno y tras cámara le he preguntado a una señora que es mexicana que estaba aquí comprando un poquito pues si venía aquí de forma muy habitual y qué es lo que solía comprar me ha dicho que venía aquí de forma habitual efectivamente y que compraba pues cositas que en otros supermercados obviamente no encuentras porque me ha dicho que acá encuentra ve todo o sea realmente podrías comprar aquí todo lo que necesitas para tu casa bueno chicos otra cosa muy mexicana por aquí de hecho pone que está hecho en méxico en ecatepec el detergente roma decidme si os suena por los comentarios o no el típico de méxico guau pero mira también está este grande y cuánto cuesta pues creo que cuesta 299 la pequeña de un kilo y la grande de los 12 dólares acá lo tenéis mirad lo que tenemos aquí tenemos un molcajete nuestro querido recordar que nosotros en oaxaca cocinamos con una cocinera tradicional mexicana y lo utilizamos un montón el molcajete esto no puede faltar en ninguna casa de este cuesta 25 dólares pero mirad lo que tengo aquí para hacer tortillas pero es de plástico bueno tienes aquí de metal también pesa más madre de dios el de plástico cuesta 17 dólares con esto con esto pones ahí la masa y la mira pones ahí la cabeza y esto también lo hemos utilizado un montón de hecho y llegamos a hacer tortillas roberto tú no lo has visto pero llegamos a hacer tortillas en un meta es decir comiendo el maíz quitando las partes y moliéndolo uno a uno o sea desde cero 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 y bueno puedes hacer comprar tu maseca haces tu masa y después haces tus tortillas y la tortilla de tu salsa o tu guacamole el molcajete qué bueno por favor yo creo que exista un mercado como este en este caso el méxico market es una prueba más de lo fuertes que son las raíces de un mexicano y que por mucho que se vaya a miles de kilómetros de su casa siempre va a tener presente su comida sus tradiciones y todo porque yo no veo un mercado de españa en otros países por ejemplo a lo mejor tenemos las raíces un poco más desapegadas las nuestras pero sin embargo un mexicano yo siempre que estoy hablando hablo con mexicanos de nueva york de miami como por ejemplo tú o de los ángeles de san francisco todos me dicen lo mismo me dicen como méxico no hay dos y por mucho que ponga en un cartel méxico en otro sitio la comida no sabe igual si no lo haces en casa si no lo haces con tus recetas a como que no se puede replicar no es como que es muy necesario tener un un mercado en el que tú puedas venir a comprar tus cosas para estar lejos de casa además literalmente de hecho nada más entrar me ha recordado a un mercado a un supermercado de méxico porque está todo todo lo que puede necesitar en homestead por la cantidad de mexicanos que viven aquí estos supermercados son indispensables que la encontramos todo qué platillo de todos es el que más echas de menos de méxico y lo vas a méxico sí o sí te lo tienes que comer el pozole y los tamales y los tamales pero sobre todo las quesadillas de flor de calabaza con queso son mis favoritas pero aquí casi aquí no venden la flor de calabaza por ejemplo fíjate que me sé otro tuyo la torta de la torta de todo lo que comía siempre en la escuela qué me querías enseñar que hay encierto una de tus cosas favoritas que de hecho aquí nos comimos o sea nos bebimos una michelada en por otro sitio que en la pequeña habana me tomé una michelada por 18 dólares y aquí tenemos un vasito preparado de 279 que ya viene con todo ya creo que le han puesto el chile si la barrita el tajín el tajín todo absolutamente todo y lo tienes aquí preparado para hacértelo en casa cuando vengan invitados o lo que sea es verdad miradlo son sopes ya están hechos ya nada más es calentados creirlos y le pones los frijoles el queso mira de esto los sopes cuestan cuatro dólares y hay uno dos tres cuatro cinco seis diez unidades si sabemos leer ahí ponen bien soy muy dura yo lo sé no que bueno las banderillas 50 piezas a mí esto me encanta a ver si venden alguna suelta y me compro una para comer por el camino 4 79 la bolsita entera madre mía guau son totopos y porque pone tortilla chips totopos yo sí que os tengo que confesar que a mí todo lo que es la sección de dulces mexicanos a mí me encanta o sea el pulparindo todo lo que son las rocas letras el mazapán de la rosa dios mira de aquí vale 30 piezas 6 dólares de sacarlo sin que se rompiese no yo tampoco así que no 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 nos podemos cuidar también gastan las paletas con mango y con chile guau aquí hay 640 gramos 16 cuatro piezas no lo pone ahora soy la que no puede hasta así 40 piezas 5 dólares guau a mí me encantan los pulparindos hay pulparindo original a ti cuál de todos los dulces para ser el que más te gusta el pulparindo el pulparindo a carmen también me gusta mucho yo también soy bastante fan pero yo me emociono porque a cada rinconcito que vayas mirando encuentras algo están los taquis fuego y está en un formato gigante o sea así dios 9 con 9 onzas que son unos medio kilo 567 gramos 329 dólares aquí tenemos las tortillas de todos los o la tortilla de todos los tamaños y aquí están las tostadas también dios mirad 249 tortillas de todos los tamaños aquí están y de todos los precios obviamente que podemos ver ahora mismo cómo están haciendo las tortillas así que venir vamos a verlo bueno chicos nos acabamos de encontrar con un compatriota mexicano con manuel y lo he visto comprando tortillas que tienes entre manos cuál es el platillo que vas a preparar bueno vamos a preparar un platillo de carne de vaca no le llamamos con arroz frijoles comida típica mexicana y bueno nos encanta es habitual que venga usted a comprar ha seguido vengo por aquí a comprar mis tortillas y carne como ustedes ven toda la carne y encuentra todo tipo de producto que a lo mejor en méxico en un mercado lo encontraría o sea le faltaría algo lo mismo lo mismo y ya como pregunta le podría me gustaría saber pues a lo mejor cuántos años yo esté recibiendo aquí en eeuu bueno aquí aquí tengo 26 años 26 años y qué es lo que más echa de menos justo de la comida mexicana en realidad las tortillas de mi madre nunca se van a comparar a las tortillas con en aquí claro puesto allá es lo mejor y de la comida callejera que es tan indispensable en méxico y que se encuentra tan tan habitual qué es lo que está de menos veo que te está volando la mente de los ojos chivita pensando bueno no 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 en realidad todos no el mole el mole el mole el de los míos a mi marido también le encanta el mole muchísimas gracias de verdad nos vamos a acercar a la zona donde están haciendo las tortillas de forma manual vamos a verlo acabamos de encontrar también lo que son tarritos para el café de olla mira de esto y el atole hoy dios sabes mi abuelita en rumanía tenía una tacita muy parecida y aquí todas las mañanas se hacía su cafecito en los pueblos en méxico con esto se sirve el café y el atole es que es lo más rico porque el calent en lo que es barro el barro calienta el cafecito y se mantiene ahí hoy me encanta estábamos en el paraíso de carmen que es la sección de todas las frutas y aquí venden litchi también mirad cuantos te comprabas un medio kilo vale cinco euros compramos por 25 pesos un kilo no o medio caldo medio kilo medio kilo me costaba entre 25 y 30 pesos dependiendo del puesto y aquí 96 libros son 4 31 dólares y mira hay también tunas vende para acá y tunas tunas frescos y cuestan unos 79 aquí está el precio y también hay como el tomatillo verde mirad la flor de jamaica estamos preparando y ya la hemos dejado ahí hemos estado preparando agua de el tamarindo no nunca había visto el tamarindo original no hoy que bueno y esto me lo podría comer tal cual sí sí estoy feliz me llevaré una de estas bolsas de a españa y lo guardaré con muchas maletas es que me encanta bueno estamos haciendo nuestra cola para comprar un kilo de tortillas para la cochinita pibil jajaja creéis que es suficiente sí o no por los comentarios os leo bueno y casi casi me lo pierdo pero aquí a un lado de los panecitos y los dulces hay chapulines mirad esto o sea chapulines sazonados hay 30 gramos 4 con 29 dólares acá está a los que tienen ahí el antojito de chapulín y cervecita estamos con nuestra amiga doris estamos en la cola para para en las tortillas y está aquí con sus hijas imagino verdad ahí están y quería preguntarle pues un poco qué es lo que más echa de menos de la comida mexicana aunque usted tras cámara ya me ha dicho yo sé cocinar de todo así que no extraño nada pero si no tuviese usted que cocinar y simplemente pensar en la comida callejera que hay en méxico que es lo que más está así de menos los tacos de suadero porque aquí si vende pero no sabe igual no no y como mexicana que vive en eeuu cuáles son las comidas mexicanas que hace semanalmente digamos como de continuo guisados guisados de puerco o de pollo y claro el chile por el chile por el chile cocina pura comida mexicana en su casa no hago mi esposo sabe hacer carnitas y yo me sale un poquito más o menos el mole rojo lo que sí no sé ser bien son tamales pero de ahí en fuera todo si se cocina todo lo típico mexicano y una pregunta usted como mexicana cuál es su platillo favorito si tuviese que elegir uno en las enchiladas verdes en chile llegamos y comimos nada más llegar acá a eeuu se lo preparó nuestro amigo roberto y nos lo hizo y estaban estupendas y usted también opina que también de día siguiente están más ricas yo también tengo esta opinión con algunos platitos españoles están buenísimos y al día siguiente como reposada la comida sabe mejor qué bueno qué bueno el que el maíz pozolero bueno ya sabéis que el pozole es uno de mis platillos preferidos de casi el mundo mundial me encanta guau y también casi casi me lo paso pero está la salsa valentina etiqueta negra aquí aquí y vale 229 dólares y hay mole esto sí que no lo había visto nunca pero hay mole ya he hecho para los que antojan y el polvo y el polvo y es verdad mira hay mole verde mole con como de románticos no como le con chile imagino hoy qué bueno tío y todo tipo de salsas todo tipo de salsas de aquí aquí allá y también allá con joli que es la base del mole nos ha comentado roberto bueno una no se puede ir con las manos vacías y aparte de eso hemos comprado ganchitos las famosas barritas y yo me he comprado también tamarindo con enchilado tamarindo enchilado con chile me encanta bueno nos ha costado la compra que había muchas cosas que no necesitábamos vale pero nos ha costado 18.06 centavos 18 dólares con 6 centavos pero aún falta la cara y la naranja exacto y por ejemplo el kilo de tortillas habíamos comprado un kilo verdad un kilo son tres con sesenta y cinco dólares ahí está y 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